CEMITAS JUQUILITA, LA REINA DE LAS CEMITAS, DE REGRESO EN BATEANDO 300 Estamos con un hombre que fue importante en esta película, Nelly Rodríguez, que se va para la calle entrando de emergente. Todo lo que vimos esta noche no sucede, si Nelly no pega ese cuadrangular. Platícame del turno, vienes de emergente, ¿cuál es la mentalidad? La mentalidad, ¿sabes? Mantenerme rey el juego entero, ¿sabes? Nunca sabes cuándo me puede tocar el turno y me topo en el noveno inning para empatar el juego y di el hombrón para empatar el juego. ¿Y en qué momento? Además, en la última entrada, ya con dos outs, no podía existir más presión. Platícame, ¿te gusta batear con esa presión, con gente en base? ¿Cómo es Nelly Rodríguez en esa situación? Bueno, tú sabes que en el béisbol hay que traer la carrera y dar los batazos importantes. Tú sabes, me catalogo en esa categoría para ayudar al equipo y lo hice hoy. Platícame tu momento cuando estás en la caseta, ves el batazo de Guzmán que va por segunda, se escurre la bola. ¿Tú cómo viviste ese momento, Nelly? Bueno, celebrando, ¿sabes? Porque el equipo ganó y Miguelito tuvo un buen turno, bien peleado y dio el hit para ganar. ¿El mensaje para la afición que estuvo haciendo bulla, que estuvo haciendo ruido cuando venías a batear, Nelly? Bueno, que sigan apoyándonos, que nunca estamos fuera y que hasta el último año el juego no se acaba. ¿A quién va dedicado, Nelly, este batazo? A mi esposa y mi hija. Amigos, con todos ustedes, la bestia Nelly Rodríguez, que conecta cuadrangular y hace posible toda esta fiesta en la Ángelópolis. Nelly, felicidades caballo. Muchas gracias. Semitas Jukilita, la reina de las Semitas, de regreso en Bateando 300. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!